El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, cuenta con programas que respaldan a los apicultores, tanto para mitigar las inclemencias del tiempo como para el manejo de sus abejas reinas, afirmó el jefe de Pequeñas Especies de la Secretaría de Fomento Agropecuario, Isaías Merino Ruiz. Lo anterior, al asistir a la presentación del foro Sin abejas no hay vida, que realizaron integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano y Social del Congreso local y que se llevará a cabo el 3 de abril en el patio vitral de este recinto. El Gobierno del Estado maneja un programa que le llamamos Contingencias Ambientales, donde entra igual el sector agropecuario y aquí apoyamos las abejas cuando llega a haber alguna contingencia ambiental de heladas, ahí nos los marca de acuerdo a la estratificación de lo que marca la CONAGO y es en base que ahí se van apoyando igual por unidad. En tanto, la diputada Lourdes Montiel Cerón refirió que este foro servirá para generar conciencia sobre la importancia de la abeja en la vida del ser humano. Dependemos unos de otros y que debemos consistir en el equilibrio que actualmente es muy delicado. Así, uno de los seres vivos más pequeños, maravillosos, indispensables para la existencia del ser humano es la abeja. Por su parte, la representante del sistema producto miel, Hortensia Flores Ortiz, refirió que en la entidad existen 298 apicultores divididos en 12 asociaciones y tres grupos de trabajo y los retos a los que se enfrentan son las contingencias climatológicas y el crecimiento de la mancha urbana. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.